El 14 de junio del 1959, un grupo de expedicionarios llegaron al país por Maimón Constanza y Estero Hondo con la misión de poner fin a la sangrienta dictadura del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Aunque en combate fueron derrotados y no lograron su objetivo, su acción fue fundamental para el inicio del fin de la dictadura. El grupo de expedicionarios se formaron en Cuba, integrado por jóvenes de todas las esferas sociales y de distintas nacionalidades, siendo en su gran mayoría dominicanos en el exilio, quienes expusieron sus vidas intentando poner fin a la más cruel dictadura de América Latina. ¿Qué significó para nuestro país este acto heroico? El doctor Negro Veras, combatiente trujillista, no se refresca la historia. Una vez triunfó en Cuba la revolución dirigida por Fidel Castro, los exiliados dominicanos se animaron, se activaron y se movieron desde Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos y otros países hacia Cuba, que la apoyó con mucho calor humano. Allí los dirigentes de la revolución le prestaron todo su concurso al exilio dominicano y se prepararon militarmente en un lugar que en Cuba se conoce como mil cumbres. De allí partió el primer grupo de dominicanos e internacionalistas, venezolanos, norteamericanos, guatemaltecos, puertorriqueños y de otras nacionalidades. Y el 14 de junio de 1999, por Constanza, llegó el avión que trajo al país, a los primeros expedicionarios. El pueblo dominicano no ha alcanzado todavía los puntos esenciales por los cuales lucharon los dominicanos y extranjeros que llegaron en el 59. El pueblo dominicano, lo mejor de nuestro país, tiene una deuda pendiente con los héroes de junio. Porque, no obstante en la coyuntura que estamos en un espacio de tímidas libertades públicas, no es menos cierto que la opresión social, el hambre, la miseria, la desolación, la falta de techo, la dificultad de los hospitales y otra serie de dificultades están presentes en nuestro país. Por tanto, tenemos que decir que todavía no se ha cumplido el programa de los héroes de junio. La expedición del 14 de junio de 1959 marcó el inicio y un despertar en el sentimiento patriótico de los dominicanos y un tiempo después fue creado el Movimiento de Izquierda 14 de junio, liderado por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Con la profesora e historiadora Minerva López conversamos de lo que fue este movimiento. La llegada de los expedicionarios marca, repitiéndolo, una marca indeleve en la historia dominicana. Aunque dicen mucho, ah, pero fracasó, fracasó militarmente. Pero en el plano moral, en el plano político patriota, la llegada de los expedicionarios despertó conciencias. En mi casa, cuando estaban la emisora oficial de Trujillo, y todas tenían que estar en cadena con ellos, porque imagínate, dio en la mesa cuando escuchaba que iban mencionando a cada uno de los asesinados en las montañas de los expedicionarios, no los guerrilleros, como se dio Trujillo en llamarle. Eran expedicionarios, eran patriotas dispuestos a vencer o a morir. Para la profesora e historiadora, es necesario formar a nuestros maestros para que puedan enseñar y crear conciencia en nuevas generaciones. Yo creo que hay que volver a formar maestros que sepan historia patria y que cuenten la historia de estos últimos 60 años. Porque como quedaron tantos remanentes trujillistas y como Balaguer nos gobernó por 12 años, no se quería enseñar la historia verdadera. Fuimos a la escuela Emilio Prudón, donde se forman parte de nuestros maestros, y vaya sorpresa. Simplemente que me digas, ¿tú sabes lo que significó el 14 de junio? ¿Qué es el 14 de junio? Julio. ¿De junio? No sé. ¿No sabes? ¿Estás estudiante de educación? Sí. Ah, el día del maestro. Perdón, el día del maestro, sí. ¿Me pueden decir si saben algo del 14 de junio? ¿Del? 14 de junio. A nivel histórico, ¿qué significa? Había un movimiento que se llamaba 14 de junio, que era en contra del... ¿En contra? Si no estoy mal, era de la segunda intervención norteamericana. ¿Y usted? No tengo nada que decir. ¿Qué se llama la ley? ¿Sabe lo que significó el 14 de junio? La historia de 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 la historia? Hoy, 14 de junio, recordamos a los héroes de Maimón, Constanza y Esteroondo, encabezado por Delio Gómez Ochoa, Enríquez Jiménez Moya, José Horacio Rodríguez, Poncio Rafael Pousaleta, Mayobanex Vargas, Pablito Mirabal, y con ellos a los 198 héroes que enarbolaron la libertad política y la justicia social, a los que con gallardía siguieron su lucha en el movimiento 14 de junio, liderado por Manolo Tavares Justo, Minerva Mirabal, Leandro Cruz, Domingo Antonio Castillo, entre otros, para que nunca se olvide de la memoria histórica de nuestro país, su sacrificio y entrega para lograr la democracia que, aunque no perfecta, hoy disfrutamos en República Dominicana. Miriam Cruz García El grito vibrante es el grito de la patria inmortal Llegar